Oh, 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 oh Dj Moreno, Mori de espuan Pásimo Breno La BN Rico, inyectándote veneno Con el aguemano y con el tanque lleno Hara Pásila mi estreno Te usa traca, 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 bandolera A ti te encanta chaca, saca, chaca, 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 chaca con cualquiera. No digas que no, no digas que no, si no eres pa' la antolera. Si no eres pa' la antolera. Que coge, que coge, que coge, ta' ta' va' la antolera. Sigue, sigue. Sigue bailando. Sigue, sigue. Sigue bailando. Ya sé que a ti te gusta cuando te pido la ropa que te vuelves como loca, vamos a tomarnos una copa. Que me seduce cuando luces tan dulce. Póngame, mírame, apágame las luces. A los maniáticos, fanáticos, lunáticos, atléticos. A la cadera pa' ponerme kilómetros. Me saqué enferma, después te llevo médico. Que te invito pa' mi cuento pa' ponerme eléctrico. En el récord. Como te gusta, traca, 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 bandolera. A ti te encanta chaca, 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 con cualquiera. Y yo diga que no, no eres para la bandolera. Así que coge, que coge, que coge, la cadaca, bandolera. Dale, pégate, lúcete y colócate, que voy a darte duro contra la pared. Dale, pégate, lúcete y colócate, que voy a darte duro contra la pared. Dale, mamá, que te invito pa' mi cuento. Y yo me toco en mi cama, quiero darte duro, traca, 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 hasta mañana. Y tú sientes que te gusta, que lo grande no está asusta. Así que tra, 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 tra. Pues que tú estés lupo y hielo. Conmigo deja el choco, que flow. Dale hasta abajo, mami, parte del dembow. Así que muévete y colócate, seduceme. Que quiero dárse duro contra la pared. Yo te digo que. Oh, 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 sigue. Sigue bailando. Oh, 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 ó, sigue. Sigue barriando como si yo hué. Traca, 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 bandolera. A ti te encanta chaca, saca, chaca, 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 chaca. Am гром pa' que no me vuelte No digas que no. No digas que no quiero, Te descontrola, te descontrola, sabes que con esto bebé, ya tú es la sola, tú me ves la cola. Dale y pégate, lúcete y colócate, que voy a darte duro con toda la pausa. Dale y pégate, lúcete y colócate, que voy a darte duro con toda la pausa. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Dj Moreno, oye, un saludo para Rika Raka Raka, hace poco a la hora. Chucha, dime que tú crees de este ma, que se lo ponga la morena. Esta es candela ahora, viste. Esta es candela.